La Gozadera La Gozadera Porque según yo ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Para ti con cariño Amigo Daro Sus amigos de siempre Esta es la gran sonora Banda Yo te encargo por favor Yo te encargo por favor Ya me contaron Que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No desdiciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Eso es sonido De la sonora banda Cuyo Ay que rico muchacho Eso Miguel se lo tira muchacho ¡Ejale! Ay que rico, ay que rico Esto es sabor, sabor tropical De sus amigos La gran sonora banda Cuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!